Con el aplauso de las 9 de la noche como reconocimiento al ejército de batas blancas que enfrenta la COVID-19, inició el homenaje de los jóvenes de la Asociación Hermanos AIS en el Día Internacional de la Juventud y en ocasión del aniversario 94 del natalicio de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz este 13 de agosto. El teatro principal de esta ciudad abrió sus cortinas a los artistas de la AHS y la música del coro de clave juvenil Josvani Suárez Lee y Bet Echemendía, el grupo de rock Catarsis, el rapero Miki, entre otros talentos de esta organización, hicieron vibrar la noche de este martes en el corazón de la Villa del Yayabo. Con la presencia de Yadira Díaz-Chinea, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en Santispíritus, este encuentro fue propicio para el reconocimiento a la destacada labor de Teatro Garabato, grupo que arribó en este mes a sus 26 años de creado y al escritor Ariel Fonseca, quien mereció en este año el premio calendario. De esta forma, los jóvenes de la Asociación Hermanos Saís en la provincia de Santispíritus ratifican con su arte que siguen con Fidel, haciendo patria, defendiendo su mayor legado, que es la revolución. Desde Santispíritus, Dayana Marrero, para el Noticiero Cultural.